Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es un suero oral casero con juguito de limón y que nos va a traer súper bien hidratados con estos calores que están haciendo que estamos diarios derritiéndonos y van a ver qué sencillo es de hacer. Aquí está la lista de los ingredientes que yo creo que los pueden tener en casa fácilmente. Vamos a necesitar limones de los que tengan. Yo encontré de este grande y de este voy a usar sal de mar, de la de cocina, bicarbonato de sodio que casi todo mundo tiene en su cocina y si no es muy fácil de encontrar en los anaqueles del supermercado y un endulzante. Yo voy a usar azúcar mascabado por el sabor y porque no es refinado. Miren, vamos a exprimir los limones. Para exprimirlos mejor hay que frotarlos apretándolos un poco contra la mesa antes de partirlos. Esto es para que se aflojen y suelten más fácil el jugo. Los vamos a exprimir. Yo me estoy ayudando con una cucharita. Estos limones son limón persa que no tienen semilla y como ven están súper jugosos. Usé tres limones que equivalen más o menos al jugo de seis limones pequeños. Para medir el bicarbonato necesitamos una cucharita de las de café y un cuchillo para arrasarla, es decir, dejarla al ras. No la vamos a usar con copete. Y también para la sal, la misma cucharita y con un cuchillo o el mango de una cuchara la rebasamos bien. Que se quite todo el copetito y lo llevamos al bote, a la jarra, donde lo quieran preparar. Y para endulzarlo voy a usar azúcar mascabado. Ustedes pueden usar lo que quieran. Puede ser miel de ya sea vegetal o de abejas. Puede ser cualquier tipo de azúcar, de preferencia que no sean edulcorantes artificiales. Ponemos el jugo de limón y esperamos unos minutos porque hace efervescencia. Una vez que pasa la efervescencia agregamos un litro de agua y entonces sí, vamos a meter la cuchara y menear hasta que se disuelve la sal, que es la más dura de disolverse. Y entonces ya tenemos lista la bebida. A mí me gusta fría. No los voy a engañar. Esto no sabe tan rico como nos encantaría que supiera. Tiene el sabor fuerte del bicarbonato y la sal, pero cae divino al cuerpo. Hay que tomar de a media tacita. Salen 8 tomas de media tacita y con esto vamos a andar hidratados. No vamos a tener esa sensación de que no se nos termina la sed, de que estamos cansados, agobiados, de que no podemos ni pensar por el calor. Esto nos va a ayudar muchísimo. Aparte del agua que tomamos normalmente, no es en vez del agua que tomamos, es además. Es un litro por día y a menos que tengan alguna patología o estén dentro de algún tratamiento médico que les impida tomar esto, pues si están sanitos, a todos les va a caer muy bien. Van a ver. A mí me encantó tomármelo. El sabor, como les digo, no me gustó tanto, pero lo atenúa mucho el jugo de limón y que esté helado del refrigerador. O con unos cubitos de hielo. 8 tomas por día a lo largo del día. También, aunque ya se haya ocultado el sol, podemos tomarlo. Y van a ver, de mí se van a acordar. Van a andar súper bien hidratados. Y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo hasta Monterrey a David Villa. Gracias que estás aquí, David. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, déjenme un me gusta para este video y hagan esta receta en casa. Pruébenla y me cuentan. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Es gratis. Un abrazo. Bye.